Saludos, nintenderos. Among Us, el juego más influyente del año, llega a Nintendo Switch por primera vez en consolas. El éxito arrollador de este título indie que se ha popularizado en 2020 ha hecho que la desarrolladora Inesloth quiera llevar a la consola de Nintendo este peculiar juego social, en el que tenemos que buscar a un impostor entre la tripulación de una nave espacial. El juego será compatible con la pantalla táctil de la consola, y en televisor funciona con un puntero para indicar elementos de la pantalla. Podremos jugar con hasta 10 jugadores extra a través de internet, y para ello será necesario estar suscrito a Nintendo Switch Online. Tiene un tamaño de 421 megabytes y solo estará disponible en japonés, coreano e inglés. El juego estará disponible desde el 15 de diciembre en la eShop de la consola, a un precio de 4,99 euros. En Eneva podéis conseguir tarjetas prepago de Nintendo Switch a un precio más económico que el saldo de la eShop, así que lo tenéis a huevo para haceros con Among Us en Switch más barato. ¿Qué opináis de este inesperado anuncio para Nintendo Switch? Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Nintendo y Switch. Y por aquí os dejamos los últimos vídeos de curiosidades y secretos del canal. Un saludo nintenderos y hasta otra.